Música Soy Miriam Soy Héctor Soy Uriol Soy Guille Soy Nina Y nosotros somos Way Out Venimos del Colegio Jesús María Santervasi de Barcelona Y estamos aquí en Radmatad, en la semifinal del concurso Música Ola Nos enteramos de este concurso gracias a nuestro profesor Edmond Cartró Que nos animó a apuntarnos, ya que no sabíamos de qué constaba Y él nos ayudó a producir nuestras canciones Y nos animó para estar aquí esta noche Empezamos juntos hace dos años en nuestro colegio Gracias al proyecto Sala Rock Y nos gusta la música pop Y nuestras canciones están basadas en un estilo bastante suave Pero también con ritmo y que son muy pegadizas Nos presentamos al concurso con esta canción No One Can Stop Me Y nos hemos presentado con esta canción Porque consideramos que la hemos hecho con mucha energía Con muchas ganas también Y nos ha gustado mucho poder hacerla todos juntos Y poder disfrutar de los ensayos Después de tener un duro día de trabajo en el colegio Put it all together You will see brighter this song again Singing a song this song You will feel better now Gracias por el concurs de Música Ola Y queremos dedicarlo a todas las personas Que nos han votado a través de Facebook Y que han hecho posible que estemos aquí esta noche No one can stop me Even the train can't catch me Even the world can't stop me It's the wind on my head Making me lose my friends I know we live with each other Another one surrounds me I wanna get out of this way I'll open the door of myself Put it all together You will feel better You will feel greater this time again Singing a long song You will feel better now Now it's the time, it's my hour And I'll do it with me And I'll do it with my power And I'll do it with my power And life shows me the way And that's what I wanna say Put it all together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!